Su Alteza, ¡qué sorpresa! del director del Hijo de la Novia, Juan José Campanella. Benjamín Espósito, jubilado de un juzgado penal, tiene un sueño largamente postergado. En realidad nunca más hablamos de eso, ¿por qué nunca más? En una Argentina turbulenta, el crimen, la justicia, la política y la venganza conforman una historia atrapante. Mi vida entera fue mirar para adelante. Atrás no es mi jurisdicción, me declaro incompetente. Aunque no quiere reconocerlo, escribe para una mujer del que estuvo enamorado desde hace 30 años. Con Ricardo Darín, Soledad Villamil, Pablo Rago, Javier Godino y Guillermo Franchella. El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. Tomar dale palsu a Minecraft y te suscríbete. Gracias.